Hola a todos y bienvenidos al primer video del año 2021. Nada más y nada menos que un unboxing de algo que me llegó hace más de 15 días, pero debí probar algunas cosas antes de hacer este video. Como ya vieron en el título del video, se trata del nuevo y flamante joystick mando o control, como quieran llamarle, Carbon Black para la Xbox Series X o S o la Xbox Series X o S, inalámbrico y por supuesto podemos utilizar en nuestro hermoso PC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez abierto, podemos apreciar a esta pequeña belleza inmediatamente y podemos darle una comparación rápida con el control de Xbox One que también utilizaba para mi PC. Con los años, uno de los botones de atrás comenzó a fallar y la verdad fue gracias a algunos golpes que se dio contra el suelo. Así que en lugar de intentar repararlo, preferí comprar uno nuevo, este nuevo control. Notamos la principal diferencia en el D-Pad y también en un tercer botón que encontramos en el centro del mando, el cual en PC al momento de este video no hace nada. Podemos ver que también soporta baterías, ya sea recargables o pilas, no sé si las conocen de otra manera en su país, que también incluye dos en la cajita y se siente mucho más firme al tacto que la versión anterior. En la cajita también encontramos distintos manuales, donde nos indican cómo conectar el mando a nuestros diversos equipos, además de la típica guía de garantía o como se llame, además de instrucciones sobre cómo conectar nuestro mando nuevamente. Además de un código por 15 días para Xbox Game Pass Ultimate, es extendible a un mes si ponen algún medio de pago, como lo sé, porque el código que están viendo, que ya vieron ahí, ya está canjeado, así que no se apersuren en canjearlo ustedes. Volvamos con las comparaciones. Además del D-pad y el tercer botón, el nuevo mando es ligeramente más pequeño en comparación al anterior. Además de tener una textura distinta por debajo, ambas cosas, la textura y ser un poquito más pequeño, a mi parecer le dan un mejor agarre. Otra diferencia notable es el puerto USB. El nuevo mando tiene una entrada USB tipo C, mientras que el mando de Xbox One utiliza micro USB. Y esto es lo que me perturbaba desde un inicio. ¿Puedo utilizar mi batería recargable de Play and Charge? O juega y carga en el mando nuevo. Y si es así, ¿cómo la recargo? Respuesta, respuesta, respuesta muy corta, resumida de todo. Sí, puedes utilizar la batería recargable del pack Play and Charge, o juega y carga, como quieras llamarle, del control de Xbox One, y recargar la batería con cualquier cable USB-C en este nuevo control de Xbox Series X. No hay problema. Pueden utilizar la batería del mando anterior, en el nuevo, y cargarlo con un USB cualquiera. Más adelante voy a entrar un poco más al detalle respecto a esto. Con la batería puesta, el control enciende sin problemas, y ahora procedemos a vincularlo a nuestro PC vía Bluetooth. Podemos ver que el control es inmediatamente reconocido, pero el inconveniente está en cuanto a su batería, ya que esta aplicación no puede obtener cuanto queda disponible, tampoco la aplicación, digamos, oficial de Xbox para este caso, llamada Xbox Game Bar, que muestra niveles críticos de batería, y cuando conecto el mando al USB para cargarlo, todos los niveles desaparecen. Sin embargo, todo esto es un problema de software, ya que el control se recarga sin problemas y dura la misma cantidad de horas que si utilizáramos la batería en el control anterior, y lo recargamos con un cable USB-C también sin problemas. Ahora, estas horas nunca las he contabilizado, pero sé que son muchas horas, por experiencia se las digo. Sin contarlas, sé que son muchas horas antes de tener que cargar nuestro joystick de nuevo. De cualquier manera, que no tengamos en nuestro PC indicadores de batería, o si se nos indica o no que nos esté cargando, se entiende, ya que es un control nuevo de una consola de nueva generación. Y al momento de hacer este video, es probable que todavía el software necesario no esté actualizado. Y bueno, muy probablemente en un futuro se actualicen y nos den los indicadores que ya mencionamos. Aunque también, ya sabe, podría ser porque no utilizo el kit de carga que juega oficial para este control. El cual obviamente no quise comprar, porque si podía utilizar el que ya tenía en casa del control anterior, no iba a gastar más dinero en ello. De cualquier manera, el mando siempre avisará que le queda baja batería cuando su luz en el logo de Xbox comienza a parpadear muy seguido. Y bueno gente, más que nada, por eso me demoré en hacer este video. Descargué la batería del control totalmente y luego lo volví a cargar y a jugar, para poder comprobar que podíamos utilizar sin problemas el kit de Juega y Carga o Fly and Charge de un mando de Xbox One y cargarlo con un cable USB-C cualquiera. Y sí, se puede. Se puede sin problemas y anda de maravillas. Y por supuesto, también puedes utilizarlo sin pilas ni baterías de ningún tipo, pero conectado directamente a tu PC vía USB. Y bueno gente, espero que les haya gustado este unboxing de este mando Carbon Black para Xbox Series X o S. Is, os, os. Xbox Series X o S. Que también, por supuesto, funciona y muy bien en PC. En resumen de todo, el control anda espectacular. Me gustó su nuevo diseño que cambia muy poquito comparado al diseño del anterior, pero me agrada esos pequeños cambios que le hicieron. Y además de que puedo utilizar el kit de Juega y Carga de un Xbox, de un control de Xbox One. La batería entra sin problemas. Funciona también el control con esa batería, pero recuerden que deben cargarlo con un cable USB-C, ya que el que viene originalmente con el kit de Juega y Carga del control anterior, por supuesto, no le hace el control nuevo, ya que son USBs distintos. Ahora, claro, si quieren comprar el original, o mejor dicho, el destinado para este nuevo control, pueden hacerlo, pero si tienen el anterior, ¿para qué gastar más dinero en ello? Y bueno, gente, si les gustó el video, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, y compartan el video con todos sus amigos, para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.